Y tenemos buenas noticias el viernes, no se pronostican todavía precipitaciones, se han recorrido para sábado y domingo estas lluvias, que a pesar de las precipitaciones que se pronostican, continuaremos con temperaturas elevadas, cercanas a los 37, 38 grados centígrados, con actividad eléctrica. El canal de momento lo tenemos extendido desde Tamaulipas hasta el estado de Guerrero. Bueno, decías ayer, lluvias. Para el día de hoy y para el día de mañana, en la mayor parte de la República, Noroeste, Occidente, Centro Sur, Sureste, Península de Yucatán, únicamente nosotros estamos estables hasta el momento. Bueno, pues aprovecharlo. Te escuchamos y te vemos, Gaby, adelante. Gracias, José Luis. De momento aquí en el centro de la ciudad, la temperatura.